Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar El trabajo y una mujer, y en su orgullo de clase Subíes en esta lucha, con la misma arena No nos va a parar, no podrán, todavía queda mucho por batrear No nos va, falta que nos llevan, que pasquero que pensar No necesitamos un permiso, no podrán, no nos va, falta que un gobierno Dile cómo hay que vivir, tenemos todo lo que hay que tener Pandales y camino, fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar El trabajo y una mujer, y en su orgullo de clase Subíes en esta lucha, con la misma arena No nos va a parar, no podrán, todavía queda mucho por batrear Cuarentes, estadístiques y cuentes por echar Para la mujer, para unar nuestra comunidad Y según futuro, vas a porción a militar Mujeres a la fuerza y sin dudar Ni en dar un paso atrás No les saben antes, no van a poder traer Tan fecha solidaria, tan fuerte a la mujer Ves que a nosotros, pelos duros, la azul Por les manes, valeres y el corán No aguanto por la lluv Fuertes y reciben pie, queda mucho por andar El trabajo y una mujer, y en su orgullo de clase Subíes en esta lucha, con la misma arena No nos va a parar, no podrán, todavía queda mucho por andar Vamos a parar, no podrán, todavía queda mucho por batrear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!